INAGURACIÓN EN GELDO DE LA EXPOSICIÓN BAJO EL MISMO CIELO El próximo viernes 24 de noviembre, a las 20 horas, en el Palacio de los Duques de Medinaceli de Geldo, se inaugurará la exposición Bajo el Mismo Cielo, presentada por el colectivo artístico Rural Arte, la exposición que está organizada por Rural Arte y el Ayuntamiento de Geldo y cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Torreselda y Rural Nostra, podrá visitarse hasta el domingo 7 de enero. La exposición se configuró para participar en la propuesta cultural La Nid del Arte que se desarrolló en Jerica el pasado mes de agosto. Aquella primera muestra artística que cosechó un notable éxito de público y crítica queda ahora ampliada en Geldo. El proyecto pretende servir como relato sobre la integración, un relato que enfoca la mirada en la palabra igualdad en su más amplio sentido. Cada artista se expresa de manera distinta para manifestar su propia visión de la equidad, dando como resultado esta muestra que nos recuerda que el cielo que nos mira es el mismo para todas las personas. Se podrá disfrutar de las obras y actuaciones de artistas de un amplio abanico de disciplinas. Lilio, María Luctay, Pinos, Rosalinda, Reyes y Soria.